Por favor no me hagas llorar No me hagas sufrir, por favor no me hagas llorar Ya no más, cariño engado He perdonado ya tantas veces que he olvidado de mi dolor No comprendo por qué procedes de esa manera absurda y cruel Por favor no me hagas llorar, por favor no me hagas sufrir Ya no más, cariño malo Por favor no me hagas sufrir, por favor no me hagas llorar Ya no más, cariño engado Y tú bien sabes que solo quiero que tú me quieras como yo a ti No me atormenten mi pobre alma y no destruyas más mi existir ¡Ajá! ¡Huele más! ¡A bailar el cancha de galla! Soy de aquí, soy de allá, no tengo a nadie quien me quiera Soy de aquí, soy de allá, no tengo a nadie quien me quiera Lloraría, cantaría, por un cariño verdadero Lloraría, cantaría, por un cariño verdadero Vuelva, 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 vuelva Hoy de lejos ya tú te encuentras tan lejos y de mi lado Tendré que sufrir con resignación, tendré que llorar con hondo dolor Tendré que sufrir con resignación, tendré que llorar con hondo dolor Dejaré que pase el tiempo, no dejaré para olvidarte Dejaré que pase el tiempo, no dejaré para olvidarte Viviré solo y sufriendo, viviré para llorarte Viviré solo y sufriendo, viviré para llorarte Tanto amor que yo sentía por ti, tanto amor para llorarte Tanto amor que yo sentía por ti, tanto amor para llorarte Los ríos que son de arena, los ríos que se lleve el viento Los ríos que son de arena y duran como tu amor ¡Azú! ¡Azú! ¡Orenita! Estoy enamorado, estoy enamorado y ya no sé qué hacer De una morenita, de una morenita que le empecé a querer Y ya dándose cuenta, y ya dándose cuenta, a mí me sonrió Y desde aquel momento, y desde aquel momento, que ya me enamoré ¡Azú! ¡Pero qué bonito! Ya no quiero tu cariño, porque tengo otro amor Solo eres un recuerdo, un recuerdo del ayer No quiero tenerte más, mejor es que me olvide Busco tu cariño, y olvídate de mí No quiero tenerte más, mejor es que me olvide Busco tu cariño, y olvídate de mí Busco tu cariño, y que lo diga la gente Busco tu cariño, y que lo diga la gente Y esta es la casita azul ¡Azul! Para ti cariño ¡Ah! Déjame quererte, déjame adorarte Quiero ser el dueño de tu corazón Déjame decirte lo que tanto siento Yo quiero tenerte en mi corazón Porque cuando bailas cariño mío tú me enloqueces Estoy esperando y esperando que tú me beses Eres tú la fuente donde bebía mi sed de amor No me digas nunca mi amor que me dejarás No me digas nunca mi amor que te marcharás El día que me recuerdes no lo hagas correcto El día que me recuerdes no lo hagas correcto Porque yo a ti te he querido con todo mi corazón Porque yo a ti te he querido con todo mi corazón El día que me recuerdes respetado es el pasado El día que me recuerdes respetado es el pasado Cuando llorando decías te quiero, te quiero amor Cuando llorando decías te quiero, te quiero amor Cuando el tiempo habrá pasado y todo lo has olvidado Porque ahora me maldice en los brazos de otro amor El día que me recuerdes no lo hagas correcto Porque yo a ti te he querido con todo mi corazón Y de nuevo el sonido azul ¡Eso! En mis noches solitarias Cuando miro a las estrellas Y la luna me acompaña en mi triste soledad Y la luna me acompaña en mi triste soledad Los recuerdos de mi infancia siempre vuelven a mi mente Esos días tan felices que ya nunca volverán Esos días tan felices que ya nunca volverán Y de nuevo el sonido azul Para todo el Perú Y para el Cusco Con las mañanas cuando me despierto Miro al horizonte y veo que no estás Con las mañanas cuando me despierto Miro al horizonte y veo que no estás Yo quiero que tú me digas Que lo que has hecho con mi querer Juraste de amarme siempre Y ser por siempre mi fiel querer Y nos vemos Miro al horizonte y veo que no estás